Bienvenidos a un nuevo video de WWE 2K18 Hoy vamos a hacer la simulación de ese hermoso pay-per-view llamado Elimination Chamber Por primera vez en la historia se van a enfrentar 7 luchadores dentro del ring, acá dentro de esta celda Así que va a ser muy interesante El gran problema es que en el juego no se pueden jugar con 7 en Elimination Chamber Y aparte de eso tampoco está el señor Elias o Elias Así que Elias, lo siento, quedas eliminado desde el primer momento Vamos a ver quién tal le va Recuerden que en la vida real el ganador de este evento Podrá retar al señor Brock Lesnar por el campeón universal o campeonato universal en WrestleMania Eso va a estar bastante brutal Así que vamos a ver quién es el futuro retarador de Brock Lesnar en WrestleMania Hoy vamos a darle con toda Hace un buen tiempo Tenía ganas de que llegara a ese pay-per-view Ya sé que hace también un buen tiempo no subo nada De WWE 2K18 al canal, lo siento mucho Pero men, al final no tenía tanto apoyo Si veo que este video tiene mucho apoyo pues Obviamente trataré de subir un poco más seguido A mí la verdad me gusta muchísimo, lo disfruto bastante Pero a veces me costaba muchísimo tiempo grabar los videos de Yescar Jr. Y pues luego no los apoyaban tanto Entonces era como ahí un poco aburridor para mí obviamente Ahí está el señor Strowman Si se preguntan por quién voy pues Señores, voy por Strowman Yo digo que esto se lo gana este señor No sé ustedes qué dicen En los comentarios quiero que me dejen Quién es el ganador para ustedes De todos estos señores Ahí ya salió The Miz, está Strowman Vamos a adelantar la entrada Obviamente porque si no va a quedar demasiado largo el video Y pues no quiero eso Aunque es un poco brutal ver ahí Como entra cada uno a su celdita, a su cuartico Eso me parece brutal Algo que me parece muy gracioso Es cuando se empiezan a dar bien duro Y todavía hay luchadores encerrados en sus cuarticos Y otro luchador tira a otro contra el cuarto Y se rompe Y ya noto como que Ya, de malas, me toca salir Voy a tirar esto O bueno, esto lo tiré a la suerte No sé quién sale de primero Como les dije yo a ver con Strowman Es una cagada porque Strowman es el Que tiene menos stats o menos valoración en este juego Tiene como 88 Y el resto de luchadores tiene como 90 y algo Así que por ese lado ya tendrás desventaja Aparte de eso, Strowman es un poco lento Pero vamos a ver qué podemos hacer y si podemos ganar Como les dije esto es una simulación Si yo pierdo Pues así lo vamos a dejar Porque se trata de hacerlo lo más real posible Así que vamos a mirar Señor de Strowman Con su entradota O con su calciosota de entrada Vamos a darle Adelantar Como les dije no quiero que el video dure muchísimo ¿Quién se viene? ¿Quién? ¿Quién será? Otro señor con una entrada brutalísima Vamos a dejar un pedacito nada más Porque dura muchísimo Dura más de un minuto la entrada a este hombre Pero eso le pone un poco de suspenso Le pone emoción Señor entradota de este cabezón ¿Quién será? Ahora si es que Si les gusta la WWE No saben quién es Aparte de eso Ya saben cuál es la cartelera Así que obviamente Sabrán quién es No sé cómo saldrá el día de hoy Finn Balog Pero me gusta más cuando sale Así como demonio Así que obviamente Lo voy a dejar papá Ahí está Entradota Lo vieron Vamos a avanzar Lo siento Finn Balog Pero es que Son muchos luchadores Se viene Roman Reigns Creo que mucha gente Va a dejar en los comentarios Que va a ganar Roman Como les dije Yo hoy con Strowman Espero que gane Para mí es el luchador Favorito Preferido En ese momento De la WWE Ahí está Saltar Y por último ¿Quién será el último? Sí señor John Cena John Cena No creo que gane Aunque Va a ser Va a ser bueno Va a ser bueno El combate del día de hoy No sé si puede hacer directo En Facebook El último directo Que hice de la WWE Los cabrones Me lo borraron Y me dijeron Que me podían cerrar El canal Así que No sé Nunca me habían puesto Problema Porque igual No estoy mostrando Directamente Lo que está pasando En el combate Sino que Aparte de eso Lo estoy comentando Entonces No sé No sé Qué fue lo que pasó Ahí Esta sí La vamos a dejar Por completo Solamente para mirar Cómo termina Todo Cómo se cuadran Todos los luchadores Quiénes son Los primeritos Bueno Será un gran combate El día de hoy Papá Van a desatar Una batalla Brutalísima Ahí en ese ring Y pues yo voy a estar En primera fila Para verlo Obviamente en mi casa Me gustaría mucho Ir a un evento De esos de la WWE Pero bueno Queda un poco complicado Si viene ¿Qué hay? John Cena Para su jaula ¿O quién empezará? ¿Quién empezará? ¡Uh! Roman Reigns Versus John Cena Me alegra que no me hayan puesto Así de primerazo Obviamente Hay que meterle un poco De suspenso Y más porque Strongman es demasiado Lento Así que En un momentico Pues se le van a bajar Todas esas barritas Y voy a hacer una Carnada fácil Para todos Ahí Mira, mira, mira Mira John Cena Es que se vino con toda ¿Quién será el jugador Que se avecina? Como les dije al principio El ganador Luchará contra El señor Brock Lesnar Por el campeonato Universal En Wrestlemania Y no sé Yo la verdad Quiero que gane Strongman Para mí Es el luchador favorito En ese momento Y creo que lo está haciendo Bastante bien Creo que es momento De que le den Algo así brutal Está la el Mira Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Se viene Y hasta el momento Seguimos ahí En la jaula No me choca La verdad ¿Qué pasará acá? Mira, mira, mira A ver A ver Van a recordar Viejos tiempos De estos dos Duro Pero mira Roman Está azotando Destroza como si nada Aunque Párate La batalla Que habrá El día de hoy Será Brutalísima Dejen ahí ¿Quién será El ganador Para ustedes? Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¿Quién se viene? Algo me dice Que va a ser Finn Balor Ok Uh, Demis La loca De Demis ¿Qué tendrá El señor Demis? Como es de cochino Y una le hace Pina a John Cena Mira Ah Míralo Cinco Cuatro Tres Dos Uno Oh El señor Strowman Me gusta Y mira Mira a Seth Rollins Me gusta que me pongan De una A darle Diz que A Roman Reigns Vamos a aprovechar Acá y le hacemos Un ¿Quién quita Que vamos a ganar? One Ah Pero mira a Roman Reigns ¿Saben que no me gusta? Que Roman Reigns Tiene movimiento personal Y eso era lo que iba a pasar Lastimosamente Yo me lo chupé Ahí por metido Y lo peor Es que también Tiene su remate Nos pueden joder Lastimosamente Oh oh Uh oh Parce Estamos En graves Problemas Venga Me le tengo que volar Acá No No me le he volado No me le he volado Dios Oh oh Ocho Siete Seis ¿Quién se vendrá? Cuatro Tres Dos ¿Quién se vendrá? Pobre Slim Ballon Lo dejaron ahí Para el final Yo no he podido Hacer nada Parce Esta loca Roman Reigns Me tiene ahí azotado Parce Me están dando Una paliza increíble Oh no puede ser No puede ser Strollins va a eliminar A Roman Reigns Estoy seguro Ah que metido Este John Cena Yo estoy disquenoqueado Ya casi Uno Ay Dos Dios Parce Vámonos para donde Roman Obviamente Este es el hombre Al cual yo quiero destrozar El día de hoy Pero Es que se siente bastante Men Luchar con Strollman Es complicado Acá Es muy lento Es pesado Oh ¿A quién eliminaron? Eliminaron a John Cena No puede ser Y adivinen yo A quién voy a eliminar El día de hoy Vamos nene Vamos ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que no? Ahí está Duro contra el muro Oh Con Demis Hay que ponerle muchísimo cuidado Ese cabrón No es de fiar Se me acaba de volar Esa basurita Míralo Míralo Hay que hacerme pis ¿Qué pasó papito? Apenas entré Y ya me quiere eliminar Se ve que calaña Ah no Zimbalor Nene No 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 Mira Zimbalor Que es lo que me quiere hacer El cabrón Y se viene también Roman Entre los dos me van a destrozar Eso no me gusta para nada De Miss y Seth Rollins Disfrutan bastante Ahora sí ¿Qué pasó Nene? Lo mejor de todo es que tengo movimiento personal Creo que viene a ser el fin de Seth Rollins De Roman Reigns Vamos a hacer el remate Mira esto Adiós Adiós Roman Reigns Y Creo que acá todo acaba Vamos Pin, 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 pin Juez de una Juez Juez Uno Dos Tres Adiós Roman Reigns No le puedo meter otro puñito Pero ahora vamos por Me gustaría eliminar a The Miss Aunque se viene Zimbalor Así que vamos por Seth Rollins Ah Zimbalor No era para vos Lo siento mucho Oh Mira eso Uy Dos ¿Cómo que dos? Ese cabrón de The Miss ¿Qué tiene? Yo quiero eliminar a The Miss Sinceramente Vamos Suéltalo 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 Ah Bueno, bueno, bueno No me meto ahí Seth Rollins Lo siento Pero Seth Rollins Le va a hacer un movimiento Le va a hacer un remate Lo que sea Así que Vamos a dejarlo Me van a sacar otra vez One Two Three Eliminado Uh Parce Esto se pone bueno Ahí está Ahora sí Ah Es que parce Strowman es muy lento De vez en cuando Vamos a dar un puño que es Oh 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 No me gusta que Se suba ya Este cabrón Eh, pero miras El Rollins Y ahora se me tira El cabrón de No puede ser Oh ¿A quién le pegó? No tengo ni idea No tengo ni idea A quién le pegó Pero el ponchi Está entre ellos Eso me va a ayudar A recuperarme Aquí un momentico Oh oh Finvalor ¿Qué le va a hacer? Ay no Parces del eleo Ay no Era para mí Era para mí Qué cabrón Parce Vamos a hacer acá algo Vamos a tranquilizarnos Esos manes están demasiado enteros Yo estoy jodido Ay no Se viene por mí Dios Finvalor consigue movimiento personal Remate Y nos destroza O sea Se acaba esto men O cualquiera de los dos Pero Finvalor está Mucho más Eh Entero que nosotros Mira el pobre Strongman Eso que entramos casi De último Y está muerto Toma Ay Ay Juan No creo Ah Seth Rollins Ven por acá Parcero No 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 Venga nene ¿Qué pasó? Vamos Ay si ven Es muy lento El Strongman Tiene remate Ay no me gusta men No me gusta Tiene su remate Si me lo hace Estamos en la inmunda Ay men Tengo susto Lo peor de todo Es que Miren Todas las barras Que tiene El cabrón De Seth Rollins Uy men No me gusta Movimiento personal Creo que si se lo puede hacer Si señores Ahí está Two Bounds ¿Qué hacemos? Le hago remate O Se lo hago acá En la celda El problema Es que estoy Muy jodido Men Vamos a sacarlo Vamos para afuera Señor Seth Rollins La idea es destrozarlo Allá Vamos vamos Sal 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 De una Strongman Porque eres tan lento Vamos a llevarlo allá Lo cogemos Ay no puede ser Se me ha volado No Ay Por adentro Men Men Necesito recuperarme Siquiera unos dos No 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 puede ser No puede ser Ah Ahí está No le hemos volado Creo que nos vamos a recuperar Siquiera de dos barritas Eso me va a ayudar Bastante No puede ser Men Lo único bueno Es que creo que me puedo Volar con tenacidad Me devuelo Me devuelo Lo siento Acabo de botar mi Remate cargado Pero No podía hacer nada más Venga Que no me vaya a hacer Nada más De De pin Porque Estaría jodido Lo bueno es que No tiene remate Pero que cabrón Ese puño No parece de él Vamos Vamos Me lo vuelo Me lo vuelo No No me lo puedo volar No puede ser Men Me va a salir ganando Oh Me lo he volado Me lo he volado Todos tranquilos Se viene Se viene Lo bueno Y vamos a destrozar Al cabrón de Seth Rollins De una Vamos para la esquina Donde cocina Doña Sina Ahí está Para abajo Me lo subo Acá Bueno Los dos estamos casi Que en igualdad De condiciones Lo malo Es que Seth Rollins Tiene Vamos Vamos Tiene más Para su movimiento Personal Si me lo vuelo Estamos hechos Estamos casi hechos No No Eso fue una farsa Ahí No 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 Oh Parse Me la acabo De volar Eso me gusta Lo malo es que Tiene remate Tiene remate No Vamos No No Vamos No No Parse La he cagado Men Ya no tengo como volármele Ah Que mal Men Que mal Me va a hacer sus movimientos Obviamente Estoy jodido Oh No me la creo Men No 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 me creo Parse Lo que acaba de pasar Como me le vuelo De eso Y eso que hace un tiempo Lo juego W Estoy asustado Lo bueno es que Me le puedo volar Vamos 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 Él me tiene que levantar Ah Que loca Eres Seth Rollins Vas a empezar con tus llavecitas Yo tengo un movimiento personal Si le puedo hacer ese movimiento Lo puedo destrozar de uno Creo que acá se viene Vamos Oh Si Toma Me gusta Me gusta Me gusta Vamos con el movimiento personal Ah No 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 me la creo No me la creo Corre 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 Ah Pégale Vamos Vamos para afuera Ah Lo siento Seth Rollins Pero las pelotas Yo eso me lo tengo que ganar Ven por acá Ven por acá Lo cogemos Ahí está Toma Le podemos hacer movimiento personal Lo levantamos No me gusta que la cámara esté en contra Pero bueno Vamos allá Movimiento Ahí está No podemos ver absolutamente nada Toma Pero el combate está bueno Parse Está candente Está candente La idea mía es reventar allá con un Oh my god Espero que pueda ser Ahí está Ahí está Dímelo Se viene Se viene Oh Toma Pa' dentro Pa' Ja ja Mira el público El público está feliz Esto va a terminar acá Locos Tiene que terminar Sí o sí Aunque Seth Rollins Míralo Se está recuperando Parse Y eso que está casi que podrido Allá Pa' afuera Y vamos Un pin Tenemos que hacer un pin Ganamos Sí o sí Salpito Uno Dos Tres Ahí se las dejo Partidas A ver Ahí se las dejo Brutal Brutal Esa partida ¿Qué opinan Ustedes? Oh Man Increíble La verdad No creí que fuera Llegar hasta allá Como empezamos De mal Ahí está Papá Ja ja Señores Si les disfrutaron Den su like Que no cuesta nada Pueden dejar en los comentarios Todo lo que quieran Quien va a ganar Suscríbanse Si no lo están Y nos vemos En el próximo video Suerte Para Wrestlemania Papá Vamos a quitarle Ese título Al cabezón De Lesnar Vamos a quitarle